¿Qué se siente cuando estás lejos de la persona que amas? Muchas cosas. Se siente una opresión en el pecho, se siente desánimo, se siente incertidumbre, se siente nostalgia por algo que no ha podido hacer todavía, y se siente que estás perdiendo el tiempo precioso con el que puedes estar con tu amor, con la persona a la que amas. Todo eso se siente. Pero hay que ser fuerte, hay que creer en Dios, ser fuerte, y tratar de manejar las emociones y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo imposible, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, para poder estar con esa persona. ¿Por qué se necesita gente loca en este mundo? Para que hagan lo imposible, para alcanzar lo que quieren, para que después no digan, o no se sienten a pensar, ¿por qué no lo habré hecho? ¿por qué no habré hecho esto? ¿por qué no habré hecho lo otro? Para que se saquen las ganas, para que puedan estar con su amada, con su amor, o puedan encontrar el trabajo de sus sueños, o puedan, no sé, hacer tantas cosas, hacer el viaje que siempre quisieron. Por eso se necesita gente que loca y que no esté conforme. La amo tanto, pero la amo, la amo tanto, que no lo entenderías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!